Aquí estoy haciendo una prueba con overclocking del teléfono a ver si cambia un poquito la cuestión de los smooth Entonces vamos a ver, pues si cambia, si hay un poquito de mejora, no mucha Pero bueno, eso nos va a permitir hacer más cosas con el teléfono Ahorita está a 1600 el procesador, a 1.6 GHz Entonces pues si, si se ve bastante bien Y aparte aprovechamos para, pues la verdad creo que así es como vamos a estar haciendo esto Obvio aquí está NIGAC Bueno, yeah really Este, pues bueno, ahí está Me parece perfecto, acá está Google Reader Por ejemplo Ok, bien Ok, ahora lo que voy a necesitar es rutear la Galaxy Tab Para poder hacer también los reviews en la Galaxy Ok, bueno Perfecto Listo Me parece perfecto Amén